Bueno chavales, este vídeo pues no tenía pensado hacerlo, la verdad Y bueno, es para decir que... Hostia, la verdad que me deja bastante tocado Mucha gente ya sabrá que... Pues nada, un personaje de este canal Pues... ha fallecido Y es perro viejo La gente que conoce, que conozca perro viejo Pues sabe que fue un personaje bastante conocido en este canal Y después fue más conocido por más gente Porque después más gente lo hizo conocer también, aparte de yo Yo le he dedicado varios vídeos a él, a su hermano A la novia del hermano también Pero principalmente la gente que sabe, al principio Yo le hice primero, pues le dediqué los vídeos primero a perro viejo Y después ya vino el hermano, después ya vino la novia y se montó ahí como un show Como un circo Y después perro viejo fue rápido lo que hizo, o sea, duró un poco Con las redes Y después desapareció Porque fue bastante listo Y vio toda la mierda de... De lo que son las redes, de lo que son las redes en verdad Y el bullying que yo sabía que le hacían Y desapareció Vivió una vida lo más tranquila posible Y ahí la verdad que lo entendí bastante bien La verdad que yo le hice varios vídeos Le hice varios vídeos Por la manera en la que él se enfadaba Pues a mí me hacía gracia Encima a él le hice una broma También se volvía loquísimo La manera en que él lo hacía Pues era muy graciosa Y yo le hacía los vídeos simplemente por eso Porque a mí me hacía gracia sus enfados Y con mi canal siempre ha habido Siempre han habido, pues, enfados Ya sea en Play 3, en Play 4 En ordenador En lo que sea Y luego, pues, opté por hacerlo en la vida real Encontré a ese chico Y la verdad, pues, que... Pues, pues, que... No sé cuántos vídeos le dediqué a Perro Viejo Pero le hice bastantes Ahí, pues, la consecuencia de que yo le hice varios vídeos Pues se hizo bastante conocido Cuando ya le hice los vídeos Le hice, no sé, un par de vídeos Me puso... Se puso en contacto una persona, pues, que le ayudaba Que le ayudaba Que, bueno, pues Era como su manager que se preocupaba por él Porque él tenía muchas cuentas Porque cuando había gente mala Gente mala que cogía y le decía Perro Viejo Oye, entra aquí y te registras en no sé qué Entonces, cuando se registraba Y ponía la contraseña De la cuenta Pues le robaba la cuenta Entonces, pues, había una persona Pues que se preocupaba por él Y le decía Oye, no entres aquí Le decía No, esto ten cuidado Esto no hagas esto Esto no hagas así Pues te cuidado así No digas esto Entonces, pues, esa persona Pues se puso en contacto conmigo Para hacerle yo una broma Una broma telefónica Y entonces ahí Él Esa persona, pues, me dijo Cris, antes de nada Yo quiero decirte La realidad de Perro Viejo Porque tú le ves en persona Le puede Te puede parecer Te podía parecer graciosa Su apariencia Y su manera de enfadarse Pero la verdad que Él tenía problemas Problemas de salud Y a mí me dijo que Bueno, pues Tenía problemas No sé si del hígado Y de los riñones también Estaba bastante tocada Y le habían operado A él Y creo que a Ramón Si no recuerdo Que es su hermano Y me dijo Cris, antes de hacer la broma Yo quiero que sepas esto Entonces yo dije Cuidado Y creo que yo En mis vídeos Yo lo dije Lo anuncié Y dije Oye, que Perro Viejo Es así Porque tiene problemas de salud Y bueno Eso hace tres años y medio Hace tres años y medio De De cuando empecé A hacerle los vídeos Y bueno Y la gente se cree Que yo he hecho vídeos Para reírme de él Y de su hermano Y de lo que sea Y no Yo la verdad que Le he hecho los vídeos Por su manera de enfadarse Básicamente Y nada más Eh Sé que Perro Viejo Al principio Se picaba Y sobre todo su hermano El Ramón Se picaba Se picaba muchísimo Aunque Perro Viejo Un poco menos Pero a medida Que yo le iba Haciendo los vídeos Pues Pues no sé Le iba cayendo mejor Y Y bueno Pues Pues me iban diciendo También gente cercana A él De que Hostia Le han pegado Unos gilipollas Le han pegado No sé qué Y yo Rápidamente Le abría Y le decía Oye, que tal estás Tío No sé qué Me acuerdo un día Que se quedó Un tiempo en coma También Yo iba Me iba Pues intercambiando Mensajes con él Y la verdad Pues que al final Pues lógicamente Nos acabamos llevando bien Con respeto Yo la verdad Que siempre En los vídeos Que le he hecho Eh Lo he hecho Con el máximo Respeto posible Simplemente Para reírme De sus enfados No de él Y eso que Hay mucha gente Pues gilipollas Que no lo entendía Y que Han cogido Y por Se han reído De su apariencia De él De cómo es él Que se pensaba De que era tonto O lo que sea Ha tenido mucho Mucho ciberbullying En estas redes Él Igual que su hermano Y que no se lo merecía La verdad Se han reído de él Simplemente porque Veían que era Un ser como Pequeñito Inferior Y se han reído de él Simplemente por Para tocarle los cojones Y nada más Y a mí Eso es eso Que también Me cabrea Porque dije Tío No te puedes meter Con un tío gigante De dos metros ¿Verdad? Porque si te metes Con un tío de dos metros Te parte la cara Pero él Como es pequeñito Pues como sabes Que no te va a partir La cara Pues te ríes de él Y a mí eso Pues eso Pues me tocó La polla bastante Y también Por una parte Dejé de hacer Esos vídeos Aunque el Ramón Me seguía Haciendo bastantes amenazas Vídeos amenazas Y tal Yo dejé de hacerlo Porque yo dije Paso de hacerlo Y como sabía Y veía Que le hacían Bastante bullying Cogió a él Y desapareció De las redes Como sabéis Y se quedó el Ramón Con su novia La reina del brillo En las redes Pero él desapareció Él prefirió Sinceramente Tener una vida tranquila Que es lo que más vale En esta vida La verdad Estar tranquilo Y no ser conocido Y ser lo de menos Eso sinceramente Es lo de menos Y el perro viejo Aunque era el que tenía Más potencial Sinceramente Pues eso Desapareció Dijo Mira yo A mí dejarme tranquilo Yo quiero estar tranquilo Y desapareció Y ahí yo dije Hostia Hostia el perro viejo Porque no ha mirado Por los Por la fama Ya ha cogido Y ha desaparecido Sabiendo el potencial Que podía llegar a tener En un futuro Ha preferido Vivir una vida tranquila Que no una vida de fama Y yo ahí dije Hostia Porque aquí en Youtube Yo cuando empecé en Youtube Yo decía Hostia Yo quiero tener Los máximos números posibles Los máximos suscriptores posibles Y perro viejo Estando ahí En su En su En lo más alto Por así decirlo Que estaba creciendo Una barbaridad Desapareció Para estar bien Para estar tranquilo Bueno La verdad que Esta noticia De la muerte Del perro viejo A mí me deja Bastante tocado Básicamente porque Es un icono Del canal Sinceramente De hace 3-4 años 3 años y medio Es un icono Del canal Y me da mucha pena Sinceramente Me da muchísima pena Saber Que esa persona Pues Ya no estará más Entre nosotros En este mundo Y la verdad que Me da mucha pena Sinceramente Porque Que una persona Se muera Y ya no puedas Volver a hablar Con ella Pues Hostia Te deja Te deja Bastante tocado La gente Se pensaba De que yo Me llevaba mal Con él Que Yo me reía De él Nada más Lejos de la realidad Yo Hablaba con él En privado Me preocupaba Por él Íbamos hablando De vez en cuando Sobre todo Con perro viejo Con el Con el hermano Lo he intentado La verdad Lo he intentado Pero es que Es que Él El hermano El Ramón Se pica demasiado Y me odia La verdad Que me odia Bastante El cabrón Pero yo La verdad Que no le tengo Ningún rencor A nadie Él Acabó Pues Viendo Viendo la situación Viendo de que yo Coño Me estaba preocupando Por él Veía que Que no iba malas Que no estaba ahí De malas Y acabó Acabó eso Acabó pues Pues llevándose bien Conmigo Hablábamos de vez en cuando Hasta que le robaban La cuenta Y se volvía a crear otra Luego me acuerdo Él que me seguía Me diciendo Cristian Esta Cris Esta es mi Nueva cuenta Que me la han robado La otra Y yo La madre que te parió Perro viejo La madre que te parió Al tiempo Me volvía a seguir Otra cuenta De perro viejo Y yo Esta será una cuenta falsa Me volvía a abrir Cris Que me han vuelto A robar la cuenta Y yo Hostia puta Este señor No aprende El perro viejo No aprende Me acuerdo Que cuando yo le hice La broma telefónica Era en un teléfono Pues un teléfono Que no utilizaba Y yo le hice la broma Y La verdad Pues que Sé que Ramón Habría a lo mejor Publicado Mi número de teléfono Aunque sea un número De teléfono Que no usaba Perro viejo No lo No lo No lo publicó Y aunque la gente Creía que Que eran malas personas Que eran mala gente Que no sé qué Si hubiesen sido Mala gente Que yo pensaba Que me lo iban a hacer Me iban a publicar El número de teléfono Aunque ya ves tú Era un número Que eso Que no lo utilizaba Que lo tenía Simplemente para hacer la broma No lo hizo Perro viejo Porque le llamé a él La verdad Pues que yo dije Hostia Ahí empecé a darme cuenta Que perro viejo Pues que no era La mala persona Que pintaba La verdad que Es muy triste La verdad que No esperaba yo Nunca hacer un vídeo así Diciendo de que Perro viejo Un personaje de aquí Del canal Que nadie conocía Pues ha fallecido Y pues eso Me deja bastante Tocado gente La verdad que Es eso Que me da muchísima pena Allá donde esté Pues que descanse en paz Porque la verdad Que eso lo merece Mira Cristian Los que me hiciste O Cristiano Por ese día No vale Tú dime ¿Vale? Con un día y cuatro Quedamos Hasta luego La verdad Le Curo Le Curo Lo más Lo más Puede Lo más Lo más Quedamos El Cho Lo más ¡Tocado! So here's a reminder to love your life that's pouring into you So my friend, let me tell you once again, and you know that it's true Forget about seeing it, or hearing it, in the end you must fear